Vamos a tratar de conocer a todos ustedes, pero todos bailando y cantando, compañero, listo, échale. Es una mujer bonita, cantándole, pretendiendo, pasó por ocho meses y apenas está teniendo. Y todos arriba, compañero. Yo para, mi amor, yo para, mi amor. No me hagas sufrir, se atalizó. 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 Tú dices que a otras tías Y por ti ya yo me ando Te quiero, te quiero Te adoro este año Así divinita los del oscuro que te amo tanto ¡Chaparrita Seiche! ¡Bravo, bravo!